Esta es la última vez Que prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós Se nos adelantó Y con pedir perdón No logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente a lo pre que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tu vivas Y ahora no tengo miedo de dudar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Creo que hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y te amaba y me fallé Yo solo me engañé Me puse contra la pared De ti De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad Si me acerques nunca más No vas a detenerme ya Si me acerques nunca más Oh, 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 oh